hola chicos que tal como están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tinocher spanish y el día de hoy les voy a enseñar a quitar el código de activación de su iphone para este ejemplo vamos a utilizar un ipad pero recuerden que pueden utilizar un dispositivo móvil como es el caso del iphone fíjense que acá al tratar de realizar la respectiva configuración al tratar de activarse el ipad nos va a pedir lo que viene siendo el código y la contraseña de la cuenta anterior de icloud que obviamente tenemos que tenerla para poder activar el dispositivo pero les voy a enseñar un método que pueden utilizar para en este caso saltar este código de activación esta contraseña este bloqueo de activación así que sin más comencemos bueno chicos para este proceso vamos a utilizar nuestro programa llamado tinocher formique el cual estará en la descripción del vídeo lo descargan lo instalan obtienen la licencia registran la licencia y ejecutamos el programa como administrador una vez ejecutó el programa vamos a tener esta interfaz podemos apagar el sonido de la cámara del iphone o del dispositivo podemos eliminar el id de apple pero la opción que nos interesa es la principal la que dice quitar bloqueo de activación icloud le damos clic en empezar aquí bueno nos da unas indicaciones marcamos la casilla y le damos clic en empezar ahora conectamos nuestro iphone que tiene el problema de icloud o nuestro dispositivo con el inconveniente en este caso un ipad y esperamos a que el dispositivo sea detectado por el programa ok cuando formique detecte nuestro dispositivo que tiene el bloqueo nos va a aparecer esta información nos va a parecer que en este caso tenemos que descargar una herramienta llamada jailbreak ese jailbreak se debe instalar en una memoria usb en un pendrive y ese pendrive pues también tiene que estar conectado a la computadora para que pueda copiar la herramienta a esa memoria usb y esa memoria usb digamos que hace la gran parte del proceso del desbloqueo una vez que en este caso se haya descargado la herramienta tenemos que verificar que efectivamente acá sea detectada la memoria usb entonces acá seleccionamos la memoria usb en este caso esta que tengo conectada de 16 gb y le damos clic en empezar aquí nos advierte que vamos a poner toda la información en la memoria usb en el pendrive entonces confirmamos que sí obviamente pues la idea es que ustedes si tienen una información importante en la memoria la respalde con anterioridad para que no pierda ninguna información y acá simplemente esperamos a que se instale el jailbreak la herramienta en la memoria usb vale una vez que en este caso se ha instalado el jailbreak aquí el programa nos da como una serie de pasos que tenemos que seguir para continuar con el proceso pero igual manera yo se los voy a mostrar a continuación lo que podemos hacer en este caso ya es cerrar el programa y ahora tenemos que reiniciar la computadora porque nos toca entrar en la bios para poder iniciar el jailbreak desde la memoria usb como se pueden dar cuenta la computadora se está reiniciando y para entrar en la bios que es esta pantalla tenemos que mientras se inicia nuevamente el sistema antes de que se inicia tenemos que presionar una tecla correspondiente para entrar en la bios al menos en esta computadora la tecla que yo presione fue f1 pero recuerden que eso va a depender también del modelo y de la marca ustedes pueden buscar cómo poder entrar en la bios o se pueden dar una idea con la guía que desaparece en este caso en nuestro programa de Tinosaur for Me Keep ahora cuando nosotros estemos en esta pantalla tenemos que irnos hasta el apartado de inicio o debut y aquí tenemos que verificar que la memoria está conectada a la memoria usb donde hemos copiado la herramienta ahora lo que tenemos que hacer es indicarle a la computadora que queremos iniciar el jailbreak cuando la reiniciemos ok en este caso la memoria usb para eso vamos a colocar la memoria usb en primera posición igual recuerden que estas teclas que aparecen acá son las que podemos utilizar para cambiar los parámetros que en este caso sería el botón de más para colocar la memoria usb de primera ahora nos encargamos de guardar los cambios y le damos en confirmar y esperamos a que inicie el programa del jailbreak bueno una vez que inicie el programa del jailbreak presten mucha atención porque este paso es importante primero nos desplazamos con las flechas del teclado nos vamos hasta el apartado de opciones y le damos a enter yo les recomiendo que marquen las tres primeras casillas y luego nos vamos hasta el apartado de back para regresar le damos en enter y acá bueno ya debe de detectar nuestro dispositivo conectado aquí es como se pueden dar cuenta dice ipad ya lo detecta está en las letras naranja entonces simplemente le damos clic al botón que dice estar para iniciar ahora le damos clic en estar y miren como automáticamente el ipad en este caso se reinicia lo que está haciendo el programa del jailbreak es primero colocar el ipad en el modo recuperación ok este modo es para bueno iniciar el proceso del jailbreak ahora tenemos que seguir estos pasos porque tenemos que presionar los botones físicos para poder entrar en el modo dfo y que pueda instalar la herramienta para luego iniciar el desbloqueo entonces en este caso tenemos que presionar el botón de inicio y el botón de encendió y apagado al mismo tiempo como nos los indica el programa entonces cuando estemos listos le damos en empezar le damos en estar presionamos los botones físicos al mismo tiempo por unos segundos y en este caso cuando nos indica el programa soltamos el botón de encendido y apagado pero manteniendo todavía presionado el botón de home el botón de inicio y ya luego que el dispositivo sea detectado en el modo dfu en este caso con la pantalla negra esperamos a que el proceso del jailbreak finalice recuerden que si este proceso tarda bastante y nos aparece este mensaje nosotros podemos en este caso desconectar el cable por unos segundos y volverlo a conectar para que continúe con el proceso no siempre es necesario de hecho posiblemente ni siquiera sea necesario pero bueno en este caso lo hacemos porque es un pequeño truco que podemos utilizar en caso tal de que se cuelgue y aquí como se pueden dar cuenta ya se va a iniciar el programa del jailbreak en el ipad entonces esperamos a que en este caso el ipad se reinicie ok para poder realizar el desbloqueo aquí ya cuando se reinicie entonces ya vamos a poder desbloquear nuestro ipad porque ya hemos activado el jailbreak el jailbreak que hemos descargado conforme que hemos ejecutado con el pendrive acá ya en la computadora una vez finalizado el proceso lo que podemos hacer es reiniciarla simplemente le damos en enter simplemente le damos en quick y cuando le ponemos en quick para salirnos vamos en este caso escribir reiniciar en inglés ribu ok le damos en enter se va a reiniciar y automáticamente desconectamos el pendrive la memoria usb para que de esta manera solamente inicia lo que viene siendo el sistema operativo de windows esperamos aquí a que inicie el sistema bueno chicos después de que se haya reiniciado la computadora tenemos que continuar con el proceso tenemos que ejecutar el programa nuevamente de forma y que tenemos que conectar el ipad y aquí le damos clic nuevamente al botón que dice empezar vamos a darle clic nuevamente al botón azul y acá el programa va a detectar el dispositivo en este caso con el jailbreak detectado ok con el jailbreak hecho entonces aquí nos va a aparecer la información del dispositivo cuando nos aparezca la información quiere decir que efectivamente hemos hecho el jailbreak correctamente el siguiente paso que nosotros tenemos que hacer es simplemente darle clic al botón que dice empezar yo aquí les quiero mostrar en tiempo real la pantalla de mi dispositivo y bueno y fíjense que aquí cuando le damos clic en empezar la pantalla del ipad o del dispositivo en este caso se queda congelada y bueno simplemente el programa lo que hace es pues desbloquearla literalmente o sea se desbloquea y ya nos aparece esta pantalla así como podemos observar simplemente esperamos a que el programa de tino share for my key termine de realizar el proceso necesario para que en este caso bueno haga como una especie de respring en el dispositivo pero cuando inicie nuevamente y presionemos el botón ya vamos a tener acceso a nuestro dispositivo lo hemos desbloqueado con éxito gracias al jailbreak pero sobre todo gracias a nuestro programa llamado tino share for my key el cual estará en la descripción del video espero que les haya gustado no olviden apoyarnos con un like me gusta los invitamos a que se suscriban a nuestro canal recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Dinos and Spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye gracias